Vamos a tantear cómo está el pedo, a ver si me viene a chingar o no. Le voy a dar un beso en frente de ella. Si Danik viene y me hace un desmadre aquí, definitivamente acabo con todo. Con la amistad, con todo. Y relájate, está bien que estés súper rico, pero yo no beso a cualquiera. Así que James, si vas a querer algo conmigo, vas a tener que luchar poquito. Vamos a ver si es verdad que a esta Danik le gusta este güey. A ver, muchos huevos. A ver, trátelo, invítalo, que venga con nosotros. Yo sé lo que está pasando aquí. Yawi quiere venir a marcar territorio, pero pues este niño no sabe que yo estoy jugando. Si esta niña lo que quiere es que me ponga celoso, está lejos de lograrlo. O sea, así estuviera lleno de celos y con un tipazo ella, no se lo voy a demostrar. Ahí hay gente, pero te quieres llevar a alguien de aquí o no. Yo no me voy a llevar a nadie hoy. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Para ti, no, no me voy a llevar a nadie. Si yo quiero estar con James, sé que lo voy a tener en cualquier momento. Está aquí. Tenemos que ir a bañarnos porque pues queremos agarrar la peda 24 horas seguidas, ¿no? La fiesta estuvo hermosa, hermosa. Vengo agarrada de la mano con la amiga de yo y de repente siento un contrapeso. Yo, Danique, ¿eres tú? Aquí algo muy raro está pasando, o sea, esta no es la Danique que yo conozco, me la cambiaron, pero pues está perfecto. Y como me vale, madre lo que haga Yahweh, hasta les di la bendición. No nací ayer ni soy ningún pendejo, o sea, algo está tramando Danique. ¿Por qué no me despertaron? ¡Ay, cómo los odio! No me despertaron. Llegaron súper borrachos, oliendo a muertos y todos pintados. ¡Qué envidia! ¡Ese es mi muerto! Verga, con esta peda que traigo yo quiero que todo el mundo se levante, se ponga a chupar conmigo, ya. Todos traen una peda gloriosa y yo aquí como pendejo arreglándome apenas. ¡Wow! Me quito el sombrero, potro. Este güey se rifó, el potro güey, verga. Cuéntenme. Por fin nos llegó una niña bonita para este cabrón. Y ahora ya me gusta un guapo. ¡Ah! Ojalá, cabrón, está bien bonita. Lo mío, lo mío, son las niñas, vio.